¿Te quieres poner super fit pero no sabes dónde empezar? Este video es para ti. Lo más difícil puede ser empezar porque hay demasiada información allá afuera, entonces es súper confuso en qué realmente tienes que hacer para ponerte super fit. El día de hoy te voy a decir las cuatro cosas que necesitas o los cuatro pasos que tienes que tomar para de verdad ponerte super, super fit. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los siguientes videos de nutrición y entrenamiento para mujeres y si te gustó este video no olvides darle like. El primer paso que tienes que tomar para ponerte super fit es arreglar tu nutrición. Ahora, esto suena un poco muy general, pero hay un principio que tienes que seguir, que se llama déficit de calorías. No importa el tipo de dieta que escojas llevar, puede ser quito, ayuno intermitente, dieta flexible, un menú, puntos, el que quieras. No importa el tipo de dieta, lo importante es que tienes que seguir un déficit de calorías. El que tú estés en un déficit de calorías es lo que te va a permitir bajar de peso. Y de igual manera, si escojas algún tipo de dieta pero no estás en un déficit de calorías, nunca vas a llegar a tu meta. Entonces definir las calorías que vas a consumir es lo más importante en la parte de nutrición. Ahora, esto lo puedes hacer de muchas maneras. Lo mejor que puedes hacer es ir con un coach, un nutriólogo, que te diseñe una dieta, que te diseñe cuántas calorías vas a consumir, los macronutrientes que tienes que comer y que te enseñe a comer. Para que cuando dejes de ir al nutriólogo puedas seguir con tu vida y no rebotar. También puedes calcular tú sola tus calorías. Algo que puedes hacer ahorita es hacer el cálculo real de lo que estás comiendo en el día. Hay muchas aplicaciones que te permiten hacer como el conteo de calorías. Entonces ve cuánto estás comiendo hoy y de ahí trata de hacer un déficit de calorías que no sea de más del 20%. Ya por debajo de ese 20% puedes afectar tu metabolismo y no queremos eso. Paso número 2. Una vez que ya tienes descifrada la parte de la nutrición, que ya tienes la dieta que vas a seguir, tu déficit de calorías, el siguiente paso es encontrar un entrenamiento de fuerza. Así es, de fuerza. El que tú estés haciendo cardio, pues te va a ayudar a incrementar el déficit de calorías, pero no te va a ayudar realmente a ponerte súper fit. Hice un video mucho más detallado de eso, lo voy a linkear por aquí. Pero lo importante es que encuentres un entrenamiento de fuerza. Y algo súper importante es que tienes que encontrar un entrenamiento bien estructurado. El que tú vayas al gimnasio a hacer chile molipozole y diferentes ejercicios todos los días, tampoco te va a ayudar a llegar a tu meta. Necesitas una programación y necesitas cumplir esa programación para ver cambios realmente. Un tip que te puedo dar para que tú sepas si un entrenamiento de fuerza está bien estructurado o no, es que la programación se va a repetir, es así es, se va a repetir los mismos ejercicios cada semana durante por lo menos cuatro semanas. De hecho, a mí me gusta más repetirlo por seis semanas porque creo que así tengo mejores resultados. Pero si de verdad, si vas y cada día es diferente, no te va a funcionar. Entonces busca una programación donde puedas ser consistente y que te ayude a ganar fuerza y a ganar masa muscular porque eso es lo que te va a ayudar a verte súper fit. El paso número tres, y este más es un tip, pero es mantener las cosas simples. Creo que se ha complicado muchísimo toda esta parte del fitness, te dan dietas imposibles de seguir, entrenamientos que necesitas, doctorado para poder entender, suplementos, un montón de cosas que no necesitas. Manténlo simple. Enfócate en comer bien, en entrenar y en dormir. Y algo súper importante es esta parte de dormir y descansar porque eso puede ser una barrera para que veas resultados. Entre más cansancio y más estrés tengas en el cuerpo, más lento vas a avanzar. Entonces da la prioridad también a la parte del descanso. Y por último, el paso número cuatro o el tip número cuatro es que tienes que ser consistente con tu plan. No importa que tengas el mejor plan de entrenamiento y el mejor plan de nutrición, la realidad es que si no lo sigues no vas a ver resultados. A ver, ya estamos grandes y ya estamos en edad de comprometernos y seguir el plan para ponernos súper fit. Depende de nosotras, depende de ti, depende de mí, que cada una de nosotras nos pongamos súper fit. Así que si ya escogiste tu plan, si ya tienes todo listo para ponerte súper fit, lo único que tienes que hacer es comprometerte a seguirlo. Y así vas a ver que en nada de tiempo vas a empezar a ver resultados. Espero que este video te sirva como una guía para saber por dónde empezar. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y con muchísimo gusto te respondo porque lo que quiero es que empieces ya, que no lo pospongas. Acuérdate que entre más rápido empieces, más rápido vas a llegar a tu meta. Y no olvides mantenerte feliz, saludable y vamos a ponernos súper súper fit. Nos vemos en el siguiente video.